Este joven es el nieto de la rosa, Marillo, el escritor. ¿Qué pasa? ¿Que eres la drag queen del pueblo? ¿Qué cojones? ¿Tienes novio? Sí. O sea, no. Ya no pasa de ti encima, te he colocado chuchu, eh. La tía puta. Aquí no es como en la ciudad, eh. ¡Me cago en la leche! Aquí tiene Digital Plus, que mañana en el fútbol estáis como chocas en este pueblo. Y las cosas que pasan también son diferentes. La sangre de los Marillos, la que nos maldijo en el pasado, nos libra ahora del mal. Me estoy mirando encima. Pues joder con la familia. ¿Y yo por qué? ¿Qué coño era esto? ¡Nos quieren matar! ¿Qué tiene tu amigo con las ovejas? ¿Qué quieres decir? E hizo el amor con una oveja. ¡Eso es mentira! ¿Quién le echa una pajilla a su mascota? ¡Manda a la Guardia Civil! ¡Hola! Buenas noches. ¿Sería que ustedes están amables de mantenerse a la vista y con los brazos levantados? ¡Mierda, le doy un porrido! ¡Era, pero tita! ¿Ahí? ¡Era, pero ya! ¡Era, pero ya! ¡Era, pero ya! Gracias por ver el video.